Por fin ha llegado a nuestras manos el Samsung Galaxy Note y podemos afirmar que la espera ha merecido la pena. La primera pregunta que nos hacemos al verlo por primera vez es evidente, ¿estamos ante un smartphone, un blot de notas o una tablet? Pues parece que el Galaxy Note de Samsung lo tiene todo. Sí, es grande, pero al utilizarlo enseguida nos damos cuenta de que ofrece el equilibrio perfecto entre las grandes dimensiones de una tablet y la comodidad de un smartphone. Su espectacular pantalla llega a las 5,3 pulgadas y garantiza una experiencia de uso difícil de igualar por otros dispositivos del mercado. Gracias en parte a la calidad de su panel que está fabricado con tecnología AMOLED HD y ofrece una resolución de 1280 x 800 píxeles. Los colores que muestra son extraordinariamente vivos y el contraste es de lo mejor que podemos encontrar en este tipo de dispositivos. El procesador que mueve todo el conjunto es un doble núcleo configurado a una velocidad de reloj de 1,4 GHz. El sistema operativo que gobierna este Galaxy Note es Android con la interfaz TouchWiz 4.0 de Samsung. En este caso la versión 2.3.5 de Gingerbread, aunque Samsung ha confirmado que en la primera mitad de 2012 distribuirá la actualización al nuevo Android Ice Cream Sandwich, la versión 4.0. En el apartado fotográfico, este Samsung Galaxy Note incorpora una cámara principal trasera de 8 megapíxeles con zoom digital de 4 aumentos y autoenfoque, además de contar con el imprescindible flash LED que nos ayudará a iluminar capturas en condiciones de poca luz. El Galaxy Note también trae una cámara frontal, en este caso de 2 megapíxeles, que nos permitirá realizar entre otras cosas las videollamadas. Galaxy Note destaca por el tamaño de su pantalla, pero se distingue por la inclusión de un stylus inteligente llamado S Pen, que nos va a servir para interactuar con el dispositivo y utilizar infinidad de funciones inteligentes muy útiles. En este ejemplo vamos a ver cómo podemos realizar anotaciones sobre Google Maps y compartirla con quien queramos en cuestión de segundos. Ya sabes, si lo que quieres es tener lo mejor de una tablet y un smartphone, Samsung Galaxy Note es la solución. También si necesitas renovar tu móvil y quieres apostar por un segmento de terminales diferente.